Ok, ¿me vas a meter en problemas? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Julián Arango. Podría venir siendo Julián o yo. El más montador, Julián Arango. No sé, yo creo que de pronto Urrego y tal vez Ramiro Meneses. Yo. No, mentira, no. Ahí hay un copo Julián Arango. ¿Dónde está Julián? Julián Arango es una caspa. Juan Pablo. ¿Que yo? Viste, pero yo dije que yo. Pero Julián Arango también. Uy, todos. Ay, no, ahí sí me corches porque todos. Bueno, Ela Becerra, que me tocó mucho con ella, pero sé que todos son muy dedicados. Robinson Díaz. Wow. Muchos, todos son muy juiciosos, pero digamos Sandra Reyes. Oh, varios, pero pues Juan Pablo tal vez. Yesenia. Ela Becerra. Andrea Guzmán. Ay, no sé, casi todos, pero sí, todos son muy juiciosos. Pongamos Ricardo. Yo no sé, pues yo creo que yo me los aprendo fácil. Juan Pablo. Eso dijeron. Ramiro Meneses. Ay, todos tenemos tan buen humor que sería muy loco decir cuál, pero Julián. Ramiro Meneses. A mí me hace reír mucho Ramiro. Y Sandra Reyes también. Julián. Julián, Sandra, Robinson, Ramiro. No, es que había un combo de payasos en él. Emanuel. Yo creo que todos. Yo parece que no molestará, pero molestó bastante. Creo que estoy en el top tres de los que más molestan. El que más molesta en camerinos, Julián Beltrán. Emanuel. Uy, no sé. Dijeron que yo también. No, imposible, yo no. Uy, no sé, ¿quién? Julián. Yo creo que Julián. Sí, cierto que sí. Cierto que sí, Julián. Ay, no sé. Sé el más puntual. El más puntual es Mauricio Mejía. Mauricio estaba siempre media hora antes, pero el más impuntual. No sé, creo que todos éramos muy puntuales. ¿De pronto Ramiro? Uy, ahí sí no sé. No, todos somos muy puntuales. No tengo ningún nombre para eso. No, todos llegan puntuales. Mauricio. El más impuntual, no sé, Ramiro puede ser. Ramiro ahí llegó tarde como un par de veces, creo. ¿De decir palabras? Yo. Yo. Juan Pablo Urrego. En la vida real, no sé, Sandra Reyes, yo creo. Nadie. Yo. Yo. Sí. Dieron que yo. Qué pena.